Estamos acá, en un lugar, en la casa de mis primos, o sea, bueno, les quiero contar algo. Yo siempre estoy así despeinada, por favor, no vean mi despeinada. Mucho chau, mucho chau. El día de hoy, digo, el día de mañana, o el día que me dejen hacer el batido de Grimaese, y sobre todo, vayan a ver mi sort de Grimaese. Se los dejo ahí en el canalcito. Pero por mientras tienen que venir. Ya hice dos relacionados con Grimaese, y estoy acá. Pero bueno. Empezamos con los Charlie y Charlie. Bueno. Les pasamos. Vámonos por acá. Por acá. No se ve tanto. Ya agarré una pelotita. Estamos en casa de mi prima y de mi primo. No en la casa de ayer. No. Vean la pelota. No sé si la vieron, pero bueno. Casi va a caer. Ya. Nadie va a usar la pelota. Se metió a tunelazo. Acá por el lado de allá hay una música. Creo que ya la escucharon, creo. No sé si la escucharon porque está muy bajita. Bueno, le voy a poner ahorita. Les voy a mostrar cómo hace campanitas mi primo. Buenas campanitas, ¿no? Yo igual puedo. Y nos fuimos al baño. Pi, pi, pi. Casi me estragando. ¡Y con la Messi! ¡Rol! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡Lala, lala, lala! ¡Mírala! Acá está la manchita. ¡Manchita! Ahí está la mesita. Les... Les dio la patita. Mira. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Limaester! ¡Sí, de, sí, 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 de, sí. ¡Ahí! ¿Cuánto no me está? Limitado. Ahora. Para mí.